Hola, soy Patricia García. Hoy quiero presentarte la flauta en sol y sus características. A esta flauta también se la llama alto o contralto. La diferencia con la soprano es que es un poco más larga y su diámetro es un poco más ancho. Como podés ver, es una flauta con llaves cerradas y al tener las llaves más grandes, tiene un mecanismo que facilita la digitación. Es más ergonómica para la mano. Bueno, que sea un poco más larga y en su diámetro más ancha hace que el rango de esta flauta sea diferente al de la flauta en do. La última nota de esta flauta es un sol, una cuarta por debajo del do de la flauta soprano. Este es un instrumento transpositor, vale decir que cuando vos pongas la digitación de do va a sonar un sol. A la hora de leer una partitura todo se vuelve más fácil porque las partituras ya vienen transcriptas para esta flauta. Así que lo único que hacemos es leer como si estuviéramos leyendo en la flauta soprano. Pero sí te tenés que acordar que va a sonar una cuarta por debajo. Como todas las flautas, su extensión es de tres octavas. Otra característica de esta flauta es la cabeza. Vos acá estás viendo un modelo con cabeza recta, pero hay otros modelos con cabeza curva. Algunas vienen con las dos cabezas. La cabeza curva resulta muy ergonómica para el cuerpo y es muy cómoda para estudiar. Pero algunas pueden presentar problemas con la afinación. Te sugiero, si tenés a mano, probar las dos y ver qué pasa con cada cabeza, cómo proyecta el sonido, qué pasa con la afinación. Esta flauta la vas a poder ver un montón en el jazz, en coros de flauta, en orquesta, en música de cámara y repertorio solista también. En la música latinoamericana tiene varias obras muy lindas para flauta en sol sola o acompañada de otra flauta u otros instrumentos. Si tenés la posibilidad de probar una flauta en sol, no lo dudes. Si están las dos cabezas, mejor. Así probás y podés distinguir las características de cada uno. Espero que te guste su sonido y lo disfrutes tanto como yo. Te espero en el próximo video.